Carajo, es que esto no es tan fácil, mi amor. Tú no sabes por lo que tengo que pasar todos los días. Ya no puedo más, estoy cansada, estoy harta. Perdón, señor. Tranquila, mi amor. ¿Cómo me pides que me calme? Tú sí tienes tu libertad. En cambio, yo tengo que luchar por ella todos los días. ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos. Y tiene que haber una salida. ¡Es que no hay salida! Ayúdame. Escúchame bien. Sí hay una solución. Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es. Es que no entiendes, ¿verdad? ¡Vente a vivir conmigo! ¡Por favor, a dónde! A donde sea, vámonos de aquí, vámonos de México. Tú sabes que mi papá es capaz de todo. ¡Te amo, carajo! Yo también te amo. Cuántas promesas que se apagan hoy. ¿Por qué me haces eso, papá? Que no tienes que lo amo. ¿Tú qué sales del amor? ¡Te odio! ¡Te odio! Que el amor se está muriéndolo. Tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy. Tres amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. Tres amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las poesías. Tres amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las canciones y en las canciones. Tres amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las canciones y en las canciones y en las canciones. Tres amores se reencuentran hoy en todas las canciones y en las canciones y en las canciones y en las canciones de la familia. ¡Échale, muchachos! Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo y no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos fieles ¿Por qué me haces esto, papá? Que no entiendes que lo amo Tú que sales del amor Súbete inmediatamente No te vas a ir a andar con él No, me voy a subirlo Deja ¡Detente! ¡No! ¡Hija! 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 ¡No! ¡No, mi amor!